Hola amigos, ¿cómo están? En las actividades de hoy nos vamos a convertir en directoras de orquesta. ¿Qué es un director de orquesta? Un director de orquesta es esa persona que está frente a un montón de músicos y tiene un palillo en la mano. No sé si lo vieron alguna vez en los dibujitos, o en la tele, o en algún concierto al que ustedes hayan ido, o visto por algún lugar. Esa persona es un músico que se tiene que estudiar muy bien la obra antes de tocar, porque es el que va a dirigir a todos los demás músicos y les va a decir qué es lo que tienen que tocar con el movimiento de sus manos y con el movimiento que hace con el palillo. Además, a veces también hacen gestos con las caras y van indicando o señalando a los músicos que tienen que tocar. Así que se tiene que saber muy bien la obra, la tiene que estudiar muy bien para poder después dirigir a todos los músicos de su orquesta. Ya estoy lista. Tengo mi corbata, tengo mi batuta, que es un palito que encontré por ahí, y vamos a dirigir la música que les deje. Tengo dos canciones. ¿Vamos a jugar? ¡Gracias! Bartolo tenía una orquesta ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Bartolo tenía una orquesta ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Muy bien, amigos. ¿Pudieron dirigir la canción de Bartolo? Y no se quedaron dormidos, me imagino, ¿no? Espero que no. Bueno, les dejo una canción más para jugar a que somos directores de orquesta. Espero que se diviertan.